Faustino Flamarique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un verdadero placer poder conocer de una forma un poquito más personal a nuestras hermanas Flamarique. Victoria y Encarna, ¿cómo las llamabais en la familia? Pues la tía Vittori y Encarna. O sea, Vittori y Encarna, ¿no? Era como las llamabais. Sí, era el nombre por el que las conocía todo el mundo. Ajá. Y nosotros también. Eres hijo de un hermano y, bueno, solo os tenían de sobrinos a ti y a tus hermanos. ¿Cómo eran ellas? ¿Os daban mucho mimo, mucho vicio? Pues nos querían y nosotros a ellas como hijos. Empezamos a venir desde que teníamos los cuatro hermanos siete, ocho años y terminamos creciendo con una relación de mucha cercanía, mucho cariño, no solo con ellas dos, sino con los otros tres hermanos. María Jesús, que era monja, Pedro Amari, que era sacerdote. Por cierto, también muy vinculado a los temas de la Jota, porque escribía muchas letras y fue un costumbrista que recogió mucha información y historias sobre la Jota. Y Tere, que era la menor. Por cierto, como anécdota, Encarna y Vittori estuvieron también en Venezuela en los años 52 años. Ellas regresaron, mi padre se quedó, se casó con una venezolana y, bueno, aquí estamos. La verdad que la Jota, desde que ellas se retiraron hacia los años 70 y mis padres mandaban unos telegramas de felicitación hasta que veníamos y lo que veíamos era la escuela de Jota, las acompañábamos a los festivales, a los pueblos donde iban, a los ensayos que se tenían en la Casa de la Cultura, allá siguiendo a Santa María. Entonces, lo que hemos vivido es su devoción, su cariño, su dedicación a la Jota y a Tafalla. Tú me comentabas de Tafalla. La verdad que nosotros es que nos sentimos aptas falleces, pero por lo que hemos ido recibiendo de ellas a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo eran Vittori y Encarna? ¿Cómo eran tus tías? Pues eran unas personas muy sencillas, muy dedicadas y compenetradas con el pueblo. Ellas se sentían navarras y de Tafalla y querían a Tafalla y a su gente. Eran unas mujeres sencillas. A mí me sorprendía la sincronización que tenían para cantar, porque aunque ya os comento que yo viví su historia de la escuela de Jotas, cada vez que las oía cantar, nada más con mirarse, sabían Encarna tenía la primera voz, Vittori hacía el dúo, cuándo tenía que entrar cada una de ellas, cuándo tenía que terminar, siempre a la vez. En casa eran una familia muy unida, Encarna más extrovertida, Vittori un poco más callada, pero con unos golpes de humor muy grandes y la verdad que era una vida muy cercana a la vez de muy sencilla. Del tema de la Jota, a ti por edad te ha tocado vivir más o entender más, por la edad en la que venías, toda su faceta, la faceta de ellas, en torno ya a esa escuela de música, pero ¿qué contaban ellas de esos inicios? Fueron las primeras mujeres que se subieron a un escenario a cantar una Jota en aquellos años en los que la mujer no podía hacer muchas cosas y ellas se lanzaron ahí a cantar. ¿Cómo recordaban eso? Lo hacían con emoción, siempre salían las anécdotas, pero siempre con sencillez. Ellas no pretendían ser unas pioneras de una actividad en la que había pocas mujeres. Para ellas era lo que había sido su vida, pues contaban las anécdotas, agradecían mucho a la gente cada vez que le hacían esos recuerdos. Pero de verdad que lo que puedo recordar y lo que recordamos todos los hermanos es la sencillez. Nunca hubo historias, bueno, porque estuvimos aquí o estuvimos allá o nos dieron esto o nos dieron aquello. Era la manera que tenían de vivir la Jota y lo que había sido su historia. Y hablas de anécdotas, no sé si te acuerdas de alguna, de las que ellas contaban. Pues una de tener que le pasa a muchos Joteros, por lo que yo también he venido oyendo que van a cantar algunos sitios y en algunos pues lo reciben con mucha atención, los atienden y de otros pues que casi tenían que cambiarse en un sitio para ponerse el traje de blanco, la faja y el pañuelo, para pues en sitios donde casi ni se veía. Tienen muchos recuerdos de, o tenían muchos recuerdos de su retiro en el Frutón Anueta, en San Sebastián, de las felicitaciones que recibieron. Ellas sentían o lo hablaban que vivieron algo abrumado porque nunca pensaron que iban a recibir ese despido cuando se retiraron. Y de resto, de nuevo, creo que la sencillez y la Jota era parte de su vida, del pueblo y de lo que hicieron después con la escuela de Jota. ¿Cómo empezaron ellas a cantar? No sé si esto se ha hablado en la familia, porque era un momento en el que sí, la Jota sí era importante en Navarra, siempre lo ha sido, pero no la Jota era mujer. Sí. ¿Cómo fue esto? Pues la verdad que no recuerdo anécdotas que nos hayan hecho pensar a nosotros. Estas mujeres fueron unas pioneras en algo. Sí, que contaban cuando tenían que salir, contaban con mucho cariño las veces que lo hacían con Juanito Navarro y cómo en casa con la abuela ya se sentía muy segura porque salía con Juanito. Juanito era quien se encargaba de protegerlas. De proteger a las niñas, ¿no? Y a partir de allí, pues para nosotros, ese era el que las cuidó durante el tiempo que salieron. Yo lo conocí ya también retirado de la Jota, pero a él y a su familia en ese sentido nos ha unido una relación de mucho cariño porque sabemos lo que vivieron durante mucho tiempo. Faustino, ¿cómo empiezan ellas a cantar? ¿Teníais en la familia el abuelo, no sé, alguien que cantase? ¿Cómo les viene a ellas esa afición? Pues no te puedo dar una respuesta precisa. Sí sé que era una casa donde gustaba mucho la música. De hecho, ellas, además de cantar Jotas y estar en la escuela, formaron parte durante mucho tiempo de la coral tafallesa. No solo ellas, sino nuestra tía menor, Tere, que también cantaba en la coral. Entonces, la música siempre estuvo muy presente en casa. Ahora, ¿cuándo fue que empezaron a cantar Jotas? ¿A través de quién? ¿Por qué? ¿De quién la oyeron la primera vez? Pues la verdad que no lo recuerdo, si lo había en alguna ocasión. ¿Había alguna Jota que cuando reuníais, me imagino que en esas reuniones familiares, se cantaría, ¿no? Lo que dices, no solamente por Encarne y Vitori, sino también por tu tía Tere, en fin, por esa pasión que había en la familia hacia la música. ¿Había alguna Jota especial que tú recuerdes que, bueno, esta Jota no faltaba nunca, ¿no? Era un poco su favorita. Hombre, bien se ve que es de Tafalla. Esa era una Jota con la que ellas se sentían muy identificadas, la gente a su alrededor también, y cada vez que la cantaban, yo creo que todos en casa sentíamos, bueno, la cercanía que ellas nos transmitían del pueblo con eso. No sé si quieres comentar alguna cosa más de tus tías. No, pues decirles que tuvieron de siempre mucho amor a Tafalla, mucho amor a su gente, se sentían muy vinculadas con el pueblo, y que es una satisfacción para todos, y ellas estarán muy felices cuando oigan cantar, oigan cantar a la escuela de Jotas, porque, bueno, fue un pequeño granito de arena que pusieron, y con el esfuerzo de mucha gente, pues ha hecho que perdurara la Jota a lo largo del tiempo, tanto que estemos hablando aquí de eso. Para terminar, la escuela de Jotas, para ellas un proyecto importantísimo. ¿Cómo vivisteis en la familia cuando os dijeron, mira, vamos a crear una escuela de Jotas, eso ya lo viviste con una edad más madura, ¿cómo lo recuerdas? Pues con la constancia y la dedicación, porque es fácil decir que se tiene una escuela de Jotas, o una escuela de cualquier cosa, pero eso eran ensayos los martes y los viernes, eso era ir a festivales, eso era ir por los pueblos, eso era salir los fines de semana, con críos de todas las edades, que, bueno, pues todas esas personas luego fueron multiplicando el esfuerzo de la escuela de Jotas. Entonces, lo que recordamos fue su dedicación, constancia, y sin nunca pensar que iba a perdurar como ha perdurado. Y luego sí, creo que también es una Jota en la que no se paga, ¿no?, por acudir. Pues exactamente, creo que es una cosa a la que, pues no hay que pagar, no sé ni siquiera cómo es su figura ahora, ellas desde luego que no recibieron, o no recibían ningún pago por enseñar a cantar, era una institución más, y es una institución más de Tafalla, como otras muchas, que, bueno, vas si te gusta, si quieres, y quienes están allí, como ellas, pues no reciben de eso, más que la satisfacción de verlo multiplicar. Bueno, pues yo creo que ya, muy bien. Venga, pues muchas gracias. Alguna cosita más no nos hemos dejado nada, ¿no? Yo creo que no. Vale, pues Faustino, muchísimas gracias. A vosotros. Y ha sido un placer el poder recordar la figura de tus tías. Muchas gracias. A vosotros por recordárnosla.